Ayer me encontré con la ingrata sorpresa de que estando en el trabajo me llama un vecino y me avisa que había unas máquinas del municipio sacando a las personas que estaban haciendo sus casas y bueno, no me lo destruyeron, me lo desclavaron, me desarmaron la casa que yo tenía de 7 por 6 una casita que estaba haciendo en madera para que pueda vivir Cuando llegué ya había topadoras llevándose la casa de al lado, se llevaban y se llevaban tiraron abajo unos cimientos que estaban haciendo el muchacho allá y acá nosotros estábamos trabajando y cuando llegamos ya lo encontramos con que estaba la topadora queriendo venir para este lado y lo pudimos parar, lo pudimos parar porque tenemos los chicos nosotros tenemos chicos y nosotros venimos ante la fiesta para acá lo acercamos a asistentes sociales, lo acercamos a todos lados hasta en el diario estuvimos pidiendo ayuda, que veníamos de Mar del Plata que queríamos salir adelante porque, por los chicos, para sacar a los chicos adelante del lugar donde estábamos tenemos hijos grandes ya y por eso decidimos estar acá, viste y nada, y ayer, recién ayer, después de 6 meses, apareció gente a decirnos que no podíamos estar acá y que estaba complicado para vivir en este lugar Bueno, lamentablemente uno busca vivir, reitero, dignamente, pero es imposible el sistema que existe hoy es mucha burocracia como para que uno pueda acceder a un pedazo de tierra que creo que a todo ser humano le corresponde somos, soy gente, soy persona de trabajo, como todas esas personas que están en aquel lugar afincada, y bueno, hay gente que está muchos años en la cual a ellos lo han obviado, su estadía en aquel lugar, pero a un par de vecinos y a mi persona han hecho una excepción y lo han sacado con mucho esfuerzo hicimos todo esto muchas ilusiones también para los chicos a los chicos los traje, cuando terminamos la casilla los pude traer de Mar del Plata así que, bueno, ellos están cómodos, hoy en día estamos cómodos los chicos van a la escuela, ya tenemos todos los documentos de acá y todo en regla, vio así que ahora estamos en una incógnita que no sabemos qué va a pasar con nosotros qué solución nos pueden dar, vio así que estamos en ese tema, estamos ahora si nos fijamos bien en la constitución nacional que nos ampara el artículo 14 y 14 bis de la misma dice que tenemos el derecho de tener un trabajo y una vivienda digna cosa que no ocurre, solamente van en promesas cuando faltan dos, tres días o dos, tres meses para un cierre de campaña que vienen esas falsas promesas acá hay viernes igual que lamentablemente están en aquel lugar igual y llegaron porque acá siempre siempre le han puesto excusas y obstáculos para que puedan obtener un terreno, una vivienda no solamente los de afuera seguimos puchereándola y la gente de Viema ya lo conoce hace seis meses que estamos y lo conoce la gente que somos vendedores ambulantes que andamos en la calle todo el día, todos los días y bueno, hoy nos quedamos por el tema ese que ayer llegué a trabajar y me encontré con con las topadoras y con todo, viste y estábamos preocupados y en la reunión de hoy, ¿qué argumentos les dieron? ¿por qué el municipio ayer tomó la decisión de desarmar las casas de ustedes? supuestamente tienen planificado obras públicas y todos los proyectos que ellos hoy mencionaron es hacer una ruta lateral al terraplén que existe al lado de la vía en la cual, yo sé que esto le va a llevar muchos años el tema es que nosotros le pedimos que tengan un poquito de cordura como para que podamos estar ahí hasta que puedan ellos regularizar la situación o el gobierno de turno sea el ente gubernamental que sea que se haga cargo de esta situación nosotros pretendemos como siempre lo hicimos pagar nuestros impuestos vivir como un ciudadano digno no queremos que nada se nos regale todo lo contrario aportar para la comunidad como siempre lo hemos hecho de distintas índoles de nuestro proceder como ciudadano Gabriel, por el rato que hacés fuiste al municipio pediste ayuda, pediste colaboración en todos lados y la única respuesta que tuve el municipio es una topadora afuera de tu casa ajá, el único la única respuesta que tuve hasta ahora fue, sí la topadora afuera sí, es verdad que tuve el municipio Gracias.